We have the time for loving one another babe There are a hundred ways for me to say I want you now You're golden smile, it's me and me ¿Quieres prisa? No, no tenemos tiempo. Permíteme. Gold 100 de Viceroy. El primer cigarro 100 milímetros en cajetilladura ahora en México.